Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Queda claro que no tengo que decirle de qué canción se trata, y probablemente tampoco tendría que decirle de quién es la voz, pero es Lupita Infante haciéndole este homenaje a su abuelo Pedro Infante con este clásico del amorcito corazón, que ya le comentábamos aquí que fue uno de los momentos más emotivos en la pasada entrega del Latin Grammy. Ella interpretó esta canción a manera de rendirle homenaje a nuestro gran Pedro Infante. Bueno, ella estuvo nominada también a los Latin Grammy, pero ahora la noticia es que su disco La Serenata está nominado al Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Regional Mexicano. Y es por eso que hoy abrimos la conversación con Lupita Infante. Primero que nada, Lupita, gracias por la comunicación. Y en segunda, muchísimas felicidades por estas dos nominaciones y por esa interpretación de amorcito corazón en la pasada entrega del Latin Grammy, que me imagino tanta satisfacción te ha dado. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Sí, pues, la verdad, toda esta temporada ha estado llena de sorpresas, a pesar que hemos tenido un año muy extraño. Estas noticias, la verdad, me llevaron de sorpresa. Y, pues, no te imaginas cuando me avisaron que estábamos nominados primero en el Latin Grammy y, pues, luego llegó después la invitación que nos gustaría invitarte a hacerle un homenaje a tu abuelo, Pedro Infante. Y dije, pues, yo, claro que sí. Y empecé a trabajar con el Mariachi Sol de México. Y, pues, hicimos esta grabación también para que no solamente se quedara, pues, en ese recuerdo, pero que también lo tuviéramos en todas las plataformas para que lo sigan disfrutando. Y ahora, yo, la verdad, jamás en mi vida pensé que, porque La Serenata es mi primer disco. Sí, 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 lo sé. Ahorita iba yo a eso, de hecho. Y digo, wow. Y estar ahí, pues, con los más grandes, que son artistas que yo admiro muchísimo, pues, no sé, estoy como en shock todavía. Creo que todavía no estoy procesando todo lo que está pasando. Lupita, háblame de este disco de La Serenata, tu primer disco. Bueno, este primer disco salió en septiembre del 2019, entonces ya tiene más de un año. Y en cuanto salió, yo, pues, fui a México e hicimos una rueda de prensa. Pues, estaba allí promoviéndolo. Y, pues, así como que no, a veces uno no espera o no sabes qué esperar. Yo, la verdad, era, es mi primer disco. Dije, bueno, quiero, pues, dar lo mejor que yo pueda, pero no, quiero tener una expectativa que no sea, pues, realista. Y, la verdad, jamás me imaginé. Oye, dime, ¿este disco también es en homenaje a tu abuelo? Lo hiciste pensando en su legado, en él. De mi abuelo, nada más lleva una canción que yo creo que ni es tan conocida. La canción se llama Yo he nacido mexicano. Entonces, está esa canción que cantó mi abuelo. Y yo creo que más, tal vez, es un homenaje a mi papá, que es Pedro Infante Junior. Sí, sí, sí. Pedro Infante Torrentera. Y lleva dos canciones que cantó mi papá. Una que, pues, no fue muy conocida, pero la verdad, yo creo que es mi canción favorita de todo el disco. Se llama Ya Ni Me Acuerdo, una canción de Pedro Reina, que él, mi papá, grabó esa canción como en 1976 o 77, por allí. Ok. Entonces, yo tengo su vinyl. Su disco, su acetato, su vinil. Y, bueno, he puesto el disco, ¿verdad? Y se oye. Y yo, pues, a través de ese disco he escuchado la voz de mi papá. Y yo, bueno, claro, no lo conocí en ese entonces porque todavía no nacía. Pero yo me imagino que, pues, él estaba empezando su carrera, pues, así como yo. Entonces, yo me gusta imaginar que tal vez estuvimos en los mismos pasos. Y especialmente con esta canción que se me hizo tan tierna. Y luego también viene otra que cantaba mi papá. Es una cumbia más divertida para reírse. Muy bien. Y las demás canciones son canciones inéditas que he escrito con coautores. Y una de ellas, la de Con Luciano Luna. Sí. Esa es la que fue nominada al Latin Grammy por Mejor Canción Regional Mexicana. Muy bien. Muy bien. Y, pues... Puras buenas noticias. ¿Sabes? Ahorita que te escucho contar la historia, tu historia, la historia de tu padre, de tu abuelo. Bueno, yo me imagino que tú siempre quisiste dedicarte a la música, desde muy pequeña, ¿no? Pero, ¿nunca pasó por tu mente, por tu cabeza, no llevar el apellido Infante en tu carrera artística? ¿Nunca lo pensaste? Sí, fíjate que sí. No, la verdad, no. Yo, desde niña, siempre me ha gustado la música. Pero no fui de esas niñas que dicen, oh, cuando yo crezca yo quiero ser una estrella, una cantante. A mí siempre me ha gustado la música. He estado experimentando, digamos, con muchos géneros. De hecho, en la prepa yo tocaba la batería y estaba en una banda de ska y de rock. ¡Wow! Entonces, pues he estado por todos lados, ¿verdad? Pero nunca pensé que, oh, esto es una posibilidad para mí que yo quiero, pues, perseguir y hacer una cantante australia. A mí simplemente siempre me ha gustado la música. Y poco a poco como que se me fueron dando esas oportunidades y, pues, empecé a abrirme el camino, pues, yo misma. Entonces, ¿qué más decíamos? No, del apellido. Me imagino que en este camino. Te iba a contar que, de hecho, una vez fui aquí, pues, así localmente en un nightclub, fui a un concurso y me puse así, de hecho, el apellido de mi mamá, Esparza. Me puse Lupita Esparza. Así como que para ver o a ver qué pasa, no quiero que piensen, oh, que la nieta de Pedro o ninguna relación, ¿verdad? Y luego creo que gané o gané segundo lugar o algo así. Entonces, creo que eso también me dio un poco de más, así, confianza. Pero sí, fíjate que sí lo he pensado y todavía lo pienso, pero pues. Pero ya, ahorita ya es un poco tarde porque ya, creo yo, ¿no? Porque ya los reflectores están en ti, ya con esta nominación al Grammy Anglo aún más. Ya sería polémico, pero quién sabe, a lo mejor también sería bueno. El Lupita no estaría tan mal que decidieras guardar el apellido de tu abuelo y de tu padre y utilizar un nombre artístico único y exclusivamente tuyo. ¿Quién sabe, no? A lo mejor sería positivo. Mira, habría que analizarlo con calma, detalle. Sí, no, la verdad que fíjate que sí, todavía lo pienso que, o tal vez pueda ser así, blue y ya, blue solamente. Muy bien. Pero no sé, vamos a ver. Tal vez para el disco que viene, ¿no? Sí, tal vez el que sigue. Oye, ¿y cantando esta música o te gustaría, porque me da la impresión de que te gustaría, cantar otro género musical también, ¿no? Creo que por el hecho de venir de esta familia, no creo que me dejen separarme de la música así mucho, porque me piden mucho las canciones de mi abuelo. ¿Te refieres a tu público, no a alguien en especial que maneje tu carrera? ¿Tu público no te dejaría separarte del apellido? Exactamente, al público, porque yo veo todos así los comentarios, los mensajes que me mandan y siempre me piden, ah, canta esta canción de tu abuelo o esta, quiero oír esta con tu voz. Y casi siempre, pues, es la música de mi abuelo, porque, pues, no sé por qué será, porque saben que vengo ahí. Yo sí te lo puedo decir, porque Pedro Infante es un símbolo nacional, Lupita. Bueno, sí, ¿verdad? Y en ese sentido también pienso en ti como artista, y puede ser una cruz también el que Pedro Infante sea tu abuelo en este sentido, porque tú como artista tal vez tengas ciertas necesidades, ciertos gustos de expresarte a través de cierto género musical, y el hecho de que el público tenga este respeto y esta presencia de Pedro Infante, te exige a ti a lo mejor hacer algo que está padre, porque es tu abuelo, ¿no? Amas la música regional mexicana también, pero de repente puede ser una cadena también para ti, ¿no, Lupita? Sí, pero, bueno, yo siento que es también una bendición, porque la verdad creo que sí me ha abierto las puertas, entonces no puedo negar eso, y siempre lo veo del lado del agradecimiento, en vez de como que, oh, esta es mi cruz. Y la verdad, pues tal vez no siempre al público de mi abuelo le va a gustar los proyectos que haga, porque de hecho a mí me encanta la música regional, me encantan las canciones clásicas que cantaron las artistas más grandes como Lola Beltrán. Entonces, lo que sí me gustaría hacer es experimentar así con el mariachi y con el regional, y con las canciones de mi abuelo, pero agregándole una fusión más. Reversionándolo. Estamos abriendo la conversación con la talentosa Lupita Infante, quien está nominada al Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum de Regional Mexicano, por este su álbum debut llamado La Serenata, y hablábamos largo y tendido con ella acerca de este disco, lo que significó esta nominación, primero al Grammy Latino, y después ahora al Grammy Anglo, esta presentación también tan emotiva que hizo en los Latin Grammy, a manera de homenaje a su abuelo, Pedro Infante, y también hablábamos del legado y de lo que representa llevar un apellido como el apellido Infante, siguiendo una trayectoria artística, de eso nos hablaba Lupita Infante, y pues bueno, también vienen cosas nuevas, antes de la pausa comercial, estabas a punto de contarnos eso, si no me equivoco, vienen cosas nuevas, Lupita, ¿no? Sí, este, bueno, ahorita... ¿Qué quieres hacer esto de mariachi, con nuevas tendencias, no? Ahorita la primera canción que va a salir así, se llama Estoy Buscando a Santa Claus, y ahí pues empezamos con, agregándole ahí al mariachi, es una base de mariachi, y le estamos agregando ahí fusiones de, pues de diferentes, y bueno, después de la época navideña, porque a mí me cantan las canciones navideñas, entonces estoy sacando también un disco así... El 11 de diciembre se estrena ese disco, ¿no? Sí, exactamente, y después de que ya venga esto navideño, me gustaría ya empezar pues algo completamente diferente, porque siento que ahorita el público, tal vez no mi público, pero el público que con cual quiero este... Al cual quieres llegar, al cual quieres llegar, sí. Siento que ya están listos para estos sonidos y estas fusiones, como lo hemos visto con la banda MS y Snoop Dogg, y pues se escucha más y más las fusiones con el regional, y creo que como que ahorita ya están listos para escuchar la música que traigo. No, pues suena bastante bien, ¿eh? Tú naciste en Los Ángeles, California, vives en Los Ángeles, ¿verdad? Ahí has vivido toda tu vida, siempre has vivido entre esta dualidad, ¿no? Entre lo mexicano y lo norteamericano, es algo también interesante, ¿no? Que me imagino que te ha marcado a ti como artista en lo musical. La verdad, sí, y yo creo que tal vez de cierta manera, pues me ha dado ese aprecio por la música mexicana también, tal vez por estar lejos de México, siento como que quiero acercarme más, y a través de la música siento que es como me puedo acercar sin estar necesariamente, pues, ahí. Muy bien. Pues ha sido un placer platicar contigo, Lupita, de verdad. Te deseo mucho éxito en el Grammy Anglo. Vas a estar... ¿Es presencial la entrega? Pues la verdad, creo que como todo este año todavía no sabemos, pero igual si hay posibilidad de hacer algo, ahí pues yo me apunto. Y vamos a ver qué pasa. Muy bien. Pues que pase todo lo bueno para ti, Lupita. Te mando un abrazo enorme y gracias por la conversación. Abrazo, Javier. Mucho gusto. Estamos en contacto. Claro que sí. El gusto es mío. Ahí está Lupita Infante, que además de ser muy talentosa, es muy bella. Una belleza muy, pero muy mexicana la de Lupita Infante. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Y u otra vez. ? Es muy bueno. Hola. Ayúdame. Cuba Jesper. Ayúdame. No cópico. Ayúdame. Ayúdame.